Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo un top a petición de Pedro Lucas Un colega al que le mando un gran salud y dedico este video Una petición que la verdad es que le dije que le iba a matar por lo que me había dicho Quería que hablase sobre las que para mi son las mejores y las peores películas de animales asesinos Así que sin más, comenzamos Música En el quinto puesto como una de las mejores y situada la primera entrega de Anaconda Anaconda no será la primera vez que salga en este top, ya aviso Y como la peor a Lake Placid Tree o lo que es lo mismo, Mandíbulas 3 como se llamó aquí El motivo por el que he puesto Anaconda es porque le tengo bastante cariño a esa película Fue de las primeras películas que vi con mis padres en el cine Y además siempre me impactó cierta escena que ocurre al final cuando la Anaconda enrolla al villano de esa película Estuve durante varios días dándole vueltas a esa escena y simplemente la pongo en este puesto porque Considero que hay obras mejores, obviamente, pero a esta película la tengo cariño y le quería dedicar ese pequeño homenaje En cuanto a Mandíbulas 3, bueno, también hay mucho peores que ellas Pero yo, por ejemplo, Mandíbulas sí que me gusta la película original Si que me gustó, pero en este caso los efectos especiales que tiene Mandíbulas 3 son horribles De películas de animales con efectos horrorosos vamos a hablar en este top muchísimo Ya lo vais a ver Así que bueno, Anaconda la dejo aquí por un pequeño homenaje que no quiero hacer Y Mandíbulas 3 es que la verdad, no vale nada la pena En el cuarto puesto he situado a Kujo como una de las mejores películas de animales asesinos Y como una de las peores he situado a Anaconda 3, La Venganza Kujo es para mí una gran adaptación del libro de Stephen King Es una película muy buena, creo que se rumoreó que iban a hacer una nueva adaptación actualizada del libro de Stephen King Pero por ahora, por lo que sé, está parada Y es una película que a mí personalmente me gusta mucho Pero claro, cuidado con la edad a la que se ve Porque conozco gente que al ver esa película le entró miedo el hecho de tener contacto con perros Así que cuidadín la edad a la que se ven ciertas películas Como peor he puesto Anaconda 3 porque no hay por dónde cogerla tampoco Sé que hay una cuarta entrega pero no la he visto Anaconda me gusta La secuela que a Pedro Lucas le gusta mucho más que la primera A mí me parece una digna secuela pero tampoco gran cosa Y esta 3 pues no me gusta nada Ni Hasselhoff, que soy fan de este actor Porque me parece un tío a la que se la suda siempre todo Y hace lo que le da la gana Y le está saliendo muy bien Me cae bien ese hombre Pues ni Hasselhoff salva nada de esta película Así que no os arriméis a esta película por favor En el tercer puesto como lo mejor he situado a Aracnofobia Y como lo peor a una película que casi no merece la pena ni nombrar Que es Megapitón contra Megakaiman Asylum nos ha regalado muchas joyas de este tipo Igual que Sci-Fi Y bueno creo que esta película es de Sci-Fi Si no recuerdo mal No lo sé ahora Mandíbulas 3 si que sé que es de Sci-Fi La verdad es que no me interesa de que compañía son Esta película es horrible Los efectos son horribles Todo es horrible Y creo que es que no tengo más motivos Para poner a estas películas En este ranking Porque es que Si están aquí es porque son horribles No hay más Aracnofobia en cambio También la vi de pequeño Y fue una de las películas que hizo que le cogiera cosica A esto de las arañas La verdad Me acuerdo que la vi en casa con mi primo Y luego a la hora de ir a dormir Me costaba Pensaba que iban a salir arañas por todos sitios Ya sabes La mente de un pequeño A veces te juega malas pasadas Aracnofobia me parece una gran película Muy alejada de otras películas de insectos Como La Valántula También de Asylum o de Sci-Fi No lo sé Que son horribles Así que bueno Megapitón como lo peor Y Aracnofobia como una de las mejores En el segundo puesto Como una de las mejores He situado a Tiburón Y en esta creo que Mucha gente estará de acuerdo Tiburón me parece la mejor película Sobre escualos asesinos Que hemos tenido nunca Es cierto que hay algunas Que están bastante bien Como por ejemplo Infierno Azul Se me viene a la cabeza Yo creo que es una de las grandes películas Pero es que los tiburones Están demasiado sobreexplotados En este tema Y normalmente Siempre para mal Es el caso por ejemplo De la que he elegido Como una de las peores Que es Megatiburón Contra El Pulpo Gigante Esta película Es otra de las que he dicho antes Que no hay por donde cogerla Como veis no estoy metiendo a Sharnado En este saco Porque a pesar de que Si Las he visto todas Y si Me parecen todas malas Infumables Tiene su éxito Tiene su público Hay mucha gente a la que le gusta Van a sacar una nueva película Y algunos incluso La consideran de culto Para mi esto no son películas Desde luego Pero bueno Si le gusta a la gente Vale No la añado en este ranking Porque al menos Sharnado no se toma en serio A si misma Estas Si Y eso es lo peor de todo Así que En el segundo puesto Como una de las mejores películas Tiburón Y como una de las peores Megatiburón Versus El Pulpo Gigante Megashark Versus Giant Octopus Y en el primer puesto He decidido colocar Aves Y en este caso Los pájaros de Hitchcock Como la mejor película De animales Ya no asesinos Pero si cabroncetes Creo que Los pájaros de Hitchcock Marcó un antes Un después En este género De películas Y es muy muy buena Alguna gente Me ha comentado Que le parece un poco larga Pero bueno Yo me lo paso bien A mi me entretene bastante No me parece un rollo Y creo que para la época Es una película genial Cosa aparte Sería su secuela Que realmente Es así Que es mejor No verla Y En el primer puesto De lo peor De animales Asesinos He situado a Birdemic Birdemic Es la peor película Que podáis encontrar Mucho peor Que todas las que se han nombrado Antes en este ranking O de las que estéis pensando Vosotros De verdad Tiene incluso segunda parte No os acerquéis A ninguna de ellas Birdemic Es absolutamente Absurda Los efectos No hay efectos especiales Es cutrísimo Todo De hecho He dejado un fragmento Al final Cuando salga El título de la película He dejado un fragmento Un poquito más Para que veáis La calidad De los efectos especiales De esta película Y vamos Si no la habéis visto Mejor que no la hagáis Ni siquiera pongáis trailer Porque de verdad Es cutre Como ella sola Alejaos Lo más lejos posible Y hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido La petición de Pedro Lucas Un top Sobre mis peores Y mejores películas De animales Asesinos Me gustaría saber Cuáles son las vuestras Aunque no las haya comentado aquí Seguramente que habréis visto Alguna mejor O alguna peor De las que se han nombrado En este vídeo Recuerdo que esta es una opinión personal No tiene que coincidir Con la vuestra Y muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like, comparte Y suscríbete Para más vídeos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!